Te damos la bienvenida a Wild Rift. Se han generado súbditos. La torreta central está bajo ataque. Primera sangre. Mataron a un enemigo. La torreta superior está bajo ataque. ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 Racha de asesinatos. Mataste a un enemigo. Tu equipo mató al Geraldo de la grieta. La torreta central está bajo ataque. Tu equipo perdió una torreta. La torreta central está bajo ataque. El enemigo de la grieta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!